¡Hey! Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Shui Games Y bueno gente, el día de hoy ya comenzó lo que es esta nueva actualización aquí en Legends of Runeterra Entonces vamos a ver más a detalle todo lo que agregaron aquí al juego El tema de las skins, el tema del tablero, también los nuevos campeones que los estamos viendo ahí en pantalla Y sobre todo vamos a ver el nuevo pase de evento para ver si vale la pena adquirirlo Entonces vamos a comenzar gente, de hecho tenemos por acá lo que es el camino de los campeones Actualizaron lo que es esta imagen, ahora con los dos nuevos campeones que añadieron Que bueno, ahora sí que pues es lo de siempre la verdad, no es como que hayan cambiado como se ve el modo de juego Sin embargo pues si nos vamos aquí a la elección del campeón, ahora tenemos en la parte de abajo a lo que es NAR y a lo que es Yumi En este caso están bloqueados porque necesitamos tener al menos dos copias del campeón Para poder empezar la aventura aquí en el camino de los campeones Entonces pues bueno, ya tenemos ahí estos dos campeones agregados a este laboratorio Así que pues igual no estaría mal en algún momento pues streamear este modo de juego utilizando esos nuevos dos campeones Después en cuanto a las misiones pues ya tenemos misiones de el nuevo evento Que en este caso son las que aparecen aquí de batalla de Arcadia Como ven tenemos, por ejemplo, gana una partida emparejada, une unidades a tus aliados Comienza por un ataque en la batalla por Arcadia, etc. Ya te van dando puntitos y si compras creo el pase de evento pues también te dan otra misión extra por aquí Para seguir consiguiendo las recompensas más rápidamente además de las misiones típicas de siempre Después tenemos por acá lo que es el tema de la tienda Aquí como ven pues ya está lo que es el pase de evento que está igual a 975 monedas El nuevo mazo también, las nuevas skins que ya las vamos a ver una a una Y bueno, de ahí en fuera pues más cositas por acá Tenemos aspectos, vámonos de una vez a los aspectos que yo creo que es lo más interesante de aquí Como ven tenemos este de Miss Fortune que tiene una animación de subida de nivel Como pueden ver por ahí tenemos pues esta imagen que sería la de nivel 1 Y tenemos esta imagen que sería la de nivel número 2 Y bueno, no sé si te ven también estos iconos, supongo que si están aquí es por algo Y también tiene una animación cuando hace lo de su ataque Al momento de que alguna unidad aliada pues ataque Ahora tiene una nueva animación Tenemos también a Queen de Arcadia como ven aquí Ahí están las imágenes Los aspectos que tiene esta skin En este caso hay alguna animación por aquí en el juego también Cuando aparece el cuervo ese que genera la campeona Tenemos por acá a Ekarim también No está mal su skin como pueden ver por acá Igual tiene una animación de Arcadia Six también jefe que este lo vimos también el día de ayer Como ven esto solamente es puro arte alternativo No tiene animación o video al subir de nivel Y pues bueno un icono también por acá nuevo Tenemos a NAR también el nuevo campeón Que simplemente es la pura skin En este caso te dan aquí también el campeón Por lo que puedo ver aquí te dan también el campeón de NAR Entonces pues ahí está por mil monedas Tenemos por acá también a Anivia Arcadia Que en este caso pues tiene estas imágenes alternativas De esta nueva skin Y bueno aquí también tiene otra imagen Cuando pues se convierte en huevo Tenemos unos iconos por acá Y tenemos también una animación para lo que es Anivia Al momento de atacar Y que creo que hace daño de área a todos los enemigos Entonces como ven no están mal Y por último tenemos a Nocturne también Que en este caso son las puras skins solamente Entonces la verdad ¿Qué les parecieron estas nuevas skins gente? No están mal Algunas están muy interesantes ¿Cuál fue su favorita? Déjenmelo saber en los comentarios Después tenemos también Este nuevo tablero Que de hecho es legendario La etapa final Está muy genial gente Este tablero tiene mucho Muchas animaciones Tiene mucho movimiento Como pueden ver por ahí Hay un como robot En lo que es nuestro lado del campo Y ese robot pues va haciendo diferentes animaciones Dependiendo de las cosas que vayamos haciendo Durante la partida Entonces está muy interesante Y pues es el segundo tablero creo legendario del juego También Tenemos por acá guardianes Nuevo guardián Bueno esto lo vamos a ver en el pase de evento Que ya vamos para allá Que es Ahora sí que es lo más importante del video gente Nada más quiero ver rápidamente por aquí Ok Vale Entonces ahora sí vámonos a lo importante Que es el pase de evento Como pueden ver aquí está Tenemos 28 días para completarlos Y como siempre tenemos recompensas premium Y recompensas gratis Que son estas de color verde Como ven gratis nos dan el icono de Six Premium nos empiezan a dar por ejemplo ya a Héctor También nos empiezan a dar Lo que es una de las nuevas cartas de la expansión Y bueno pues por aquí podemos ver también Un dorso de carta gratis Tres comodines raros Como premium te dan ya a un Ecarim Prisma Que no está nada mal Tenemos por acá gratis Un nuevo icono también Después en premium cofre platino Tenemos chip Botzel también Gratis miren está interesante Que te den una de las nuevas cartas gratis El clarividente Yara Después te dan recompensas prismáticas Gratis tres comodines épicos Que no están mal Te dan el dorso de Miss Fortune en premium Que también está muy bonito Tenemos también este nuevo Guardián Tormenta Este icono Eyectar Gratis nos dan una nueva carta También de la expansión Me está gustando Que casi todas las cartas Que están dando en este pase de eventos Sean gratis Eso está muy bien Porque al final lo útil Te lo dan gratis Y lo premium Casi siempre es la parte visual Entonces como ven aquí Hay un cofre platino Recompensa prismática Miren gratis te dan un cofre de diamante Recompensa prisma por acá Más dorsos Más iconos Aquí hay un icono de Miss Fortune en premium Gratis te dan el dorso De Veigar Jefe final Que hay algo muy interesante con él Comodines raros Otro guardián por aquí Que está muy chido Tenemos un gesto Y miren Yumi Yumi en brillante También te la dan por acá En premium Te dan gratis El icono de Veigar Y también Te dan por acá El aspecto de Veigar Jefe final Más el campeón O sea Si ustedes quieren Pueden Tratar de aguantarse Hasta llegar a esta parte De la misión Y les dan también A Veigar Como pueden ver ahí Contiene el aspecto Veigar Jefe final De la batalla de Arcadia Y una carta del campeón Eso si no te dan las tres copias Te dan solamente Una copia del campeón Entonces Esta recompensa Que dan al final Es lo que hace único Este pase De evento Batalla de Arcadia Ya que nunca habían dado Una Skin como recompensa En estos pases Así que pues bueno Ahora si que es algo más Es el pase de evento En el que más cosas Se podría decir que han dado Entonces Obviamente Si a ti te gusta mucho El tema visual Si te gusta mucho El tema visual El tema de tener Tus cartas en prismática Los íconos Los guardianes Y también pues unas Unas ayuditas Como los comodines Y los cofres Pues obviamente Te recomiendo mucho El pase de evento Igualmente pues No es tan caro La verdad creo que Tiene un precio Muy accesible Y de todas las compras Que hay en el juego Esta es la que más vale la pena El pase de evento Pero Si no te importa tanto El tema de los aspectos Pues perfectamente Te puedes quedar Con el pase gratis Gente O sea te dan Skins Te dan equipos dorsos Pero yo creo que Lo más importante Serían las cartas Miren por ejemplo La carta esta Te la dan en el gratis Te dan comodines Por aquí Te dan otra carta gratis Por acá Más comodines O sea Te puedes quedar Con el pase gratis Sin embargo En esta ocasión Y en este pase de evento Yo si recomendaría Bastante Bastante Adquirir lo que es El premium Ahora si creo que Si vale la pena Adquirir el premium Mucho Por el tema De las recompensas Que dan Como les digo Pues es único Este pase Ya que dan El aspecto de Veigar Al final Y puede ser Que más adelante Pues a mi Me gustaría Que empezaran A dar Otras cosillas También Como por ejemplo Algunos tableros Pudieran empezar A dar Alguna skin De algún tablero En un futuro pase No lo sé Estaría chévere Digo ya que Empezaron con skins Pues igual No estaría mal Que en algún momento Dieran Algún tablerito Por ahí Gente Después en el tema De las regiones Pues bueno Creo que hubo Algunas regiones Por ahí Que también subieron Sus recompensas La verdad no recuerdo Cuáles son Bueno creo que una Una de ellas fue Freyjor Por ejemplo Aquí está Por ejemplo Tenemos a Udyr Tenemos nuevas recompensas Aquí en la región Freyjor Por si quieren Venir a checarlas En Islas de las sombras No me acuerdo Si tenemos recompensa No No tenemos nada Demacia Creo que en Demacia Si tenemos Aquí está Galio También agregaron Este Galio Capítulo 5 A las recompensas De Demacia Aquí Así que pues Buenas Buenas recompensas Por acá Entonces pues bueno Gente ahí está También para que lo puedan Checar Obviamente agregaron Ya a los nuevos Campeones Y nos vamos aquí A las cartas Mostrar lo que no tenemos Ya debería estar Por aquí Los nuevos campeones Por ejemplo Aquí está Yumi Vale Sus dos versiones Tenemos por aquí También a Nark Que es un campeón Que me da Me gustaría mucho Probarlo La verdad Me da mucha curiosidad Ese nuevo Campeón Tenemos por acá A Galio También Galio También interesante Campeón interesante Vale Y no sé si nos faltó Uno Udyr Aquí está Udyr También por acá Ya lo tenemos disponible Para empezar a jugar Con él Y bueno Más adelante Pues les voy a empezar A traer los mazos Meta que vayan saliendo Y sobre todo También les voy a empezar A traer estos nuevos desafíos Salieron tres desafíos En total Así que también Espérenlos Muy pronto Aquí en el canal Gente Entonces pues bueno Creo que esto es todo Lo que engloba Este nuevo evento Son las nuevas cosas Que agregaron aquí En esta nueva versión Así que pues Nada gente Espero que les haya gustado Este video Fue un video rápido Fue un video Express Simplemente quise mostrarles Todo lo nuevo Que agregaron Y sobre todo Lo más importante Hablar del pase de evento Y si vale la pena O no Que pues ahora Si que en conclusión En esta ocasión Yo les diría Que si Vale completamente La pena Que compren El pase de premium En otras ocasiones Les he comentado Que igual Y se pueden quedar Con el gratis Que no hay problema Pero yo creo Que en esta ocasión Si valdría la pena Adquirir lo que es El premium Gente Así que Si te gustó el video Ya sabes que me puedes regalar Un buen like En este caso Se agradece bastante Suscríbete Para seguir con todo Este contenido Y compártelo Para seguir creciendo Aquí como comunidad Déjame en los comentarios Que te está pareciendo Este nuevo evento Aquí en Lady Sofroneterra Y sin nada más Que decirte Te veo Hasta el próximo video Hasta luego Chau Chau